Bienvenidos setamaníacos a un nuevo tutorial esta vez dedicado a las setas comestibles y venerosas patrocinado por la casa de las setas y impartido por setamaníacos. Este tutorial de setas comestibles y setas tóxicas lo vamos a llamar a titular boletus manía y por qué lo hemos titulado boletus manía porque vamos a dedicar este tutorial al género boletus así que empezamos ya para no entretenernos que después hay gente que dice que las clases duran mucho y yo creo que las clases o tutorial dura lo que tiene que durar porque si dura menos se quedan cosas por detrás y bueno es mi forma de explicar las cosas vale hemos dicho que estamos dentro de este tutorial para mover a setas comestibles venerosas que podemos encontrar en nuestros bosques hoy dedicado al género boletus y particular del género boletus que su imenio lo tiene en forma de tubos es decir el imenio la parte de abajo del sombrero donde se reproducen las esporas generalmente estamos habituados a ver setas con láminas pero esta vez el género boletus su particularidad es que su imenio es en tubos en poros llamado tubos llamado poros vale vamos a ver un boletus el imenio y un boletus aquí tenemos un boletus en la parte de abajo el imenio donde se crean las esporas y vemos la particularidad del género boletus parece una esponja son millones de microtubos y llamados poros también y esta es la particularidad del género boletus una de sus particularidades vale vamos a ver otro imenio del boletus aquí apreciamos también perfectamente más ampliados los tubos imenio en tubos vale una de sus particularidades vale principales bien vamos a ver ahora las características del género boletus vale su imenio está formado por tubos llamados poros como hemos dicho el color de su imenio varía del blanco amarillento verdoso o incluso rojizo depende de la madurez del imenio cuando los boletus la mayoría del género boletus cuando son jóvenes jóvenes su imenio es blancucino color crema va mirando hacia el amarillo y cuando se pone adulto mira hacia el color verdoso en alguna especie en otra especie su color es del rosa al rojizo ahora vamos viendo qué género que hay distintos géneros tienen los distintos colores su cutícula por regla general se separa fácilmente del sombrero cutícula es la piel que cubre al sombrero la parte de arriba vale son pertenece al género de alimentación simbiótica son setas simbióticas que crean simbiosis con plantas y árboles vale sus pies suelen ser robustos cortos y macizos es una de las características del género boletus bien el hábitat de los boletus hábitats diversos podemos encontrar boletus en castaño en roble en pina en pino en jara en helecho en zona en zona de pasto bueno podemos encontrar asociado a muchas plantas y a muchos árboles pero generalmente lo encontraremos asociado a castaño a roble a pino a jara en helecho sobre todo podemos encontrar boletus tanto en suelos ácidos como en suelos básicos colcarios vale depende de la de la especie de boletus que podamos encontrar en su época aparición lo podemos tener durante casi todo el año en primavera en otoño y en verano en zonas de dehesas y sobre todo hay algunas especies como el boleto de dulis que le gustas le gustan las zonas altas y a partir de mil metros de altura después lo va viviendo poquito a poco en la seta reina más buscada de todas y una de las más cotizadas el género boletus muy bien seguimos empezamos con un majestuoso boletus que podemos encontrar en nuestros bosques el boletus edulis uno de los más preciados del género boletus el boletus edulis está asociado a pinos y altitud lo podemos encontrar zona de pino en castaño en haya y en roble su época aparición va desde el verano hasta el otoño es abundante en años húmedos y es el más preciado de todos por por ser uno de los más conocidos y por ser uno de los que más sabores tiene aparte es precioso y majestuoso una de las características visuales principales que los distingue del otro género boletus es la arista blanca que tiene en el margen de su sombrero en esta foto lo podemos ver perfectamente esa arista blanca que recorre todo al margen de su sombrero es una característica del boletus edulis vale bien esta es una especie de comestible excelente aquí tenemos otro majestuoso de los boletus el boletus aéreus o boleto negro lo podemos encontrar en castaño en roble y encina sobre todo en alledos con sotogosques de brezo muy abundante en esa zona su época aparición va del verano también hacia el otoño también lo podemos encontrar en primavera depende del clima en primera es muy lluviosa lo podemos encontrar en zona despejada y soleada en claros de bosque y las dehesas le encantan la dehesa un año en cine el cornoque le encanta vale aquí tenemos el boletus negro el boletus aéreos es una característica del sombrero que es un marrón tirando a negruzco su pie en en forma de de botijo y su majestuosidad porque es muy grande se suelen encontrarse ejemplares bastante grandes perfecto otro excelente comestible otro boletus precioso podemos encontrar en nuestro bosque el boletus aéreos estivalis o boletus reticulados vale este también es llamado boleto de verano bien lo podemos encontrar en encina en castaño en roble incluso en zona de pinos y en bosque de frondosas vale lo podemos encontrar desde final de primavera hasta final de verano es muy abundante en zonas de húmeda y le gusta mucho lo son los silicios boletus reticulatus porque por la retícula que define su pie podemos observar la fotografía el pie que tiene marcado con una especie de redecilla eso ese tipo de redecilla se le llama retícula es una retícula que envuelve todo el pie está en relieve y de ahí su nombre de boletus reticulado es una de las características características principales de este boletus es también en un excelente comestible bien corto esta misión para decirte solamente una cosa suscríbete suscríbete a nuestro canal por favor y así seremos más grandes solamente te va a costar hacer un toquecito suscríbete venga nos vemos seguimos todo el curso chao otro majestuoso el boletus pinopilus boleto boletus pinícola su aparición desde mayo hasta junio zona de localización pinares adultos pinares que tengan muchos años podemos asociar también encontrar el boletus pinícola donde antes hayamos recolectado el higroporos marzuelo donde hayamos recolectado higroporos marzuelo el mazuelo encontraremos también boletus pinícola el higroporos marzuelo es antes aparece en primavera a principios de primavera después de las primeras de hielo de las nevadas y posteriormente cuando acaba la temporada del marzuelo empieza a emerger el boletus pinícola es decir que donde encontramos el marzuelo encontraremos también es una zona característica del boletus pinícola lo podemos encontrar en brezos, sotobosque de alledo y suelos ácidos comparte ahorita con el marzuelo como hemos dicho y le gustan mucho las zonas de altitud igual que el marzuelo son reticulatus, boletus pinícola y boletus airun son las cuatro bestias del bosque para decir en el genero boletus un boletus que está desprestigiado dado su color y el azuleo del corte y es un excelente comestible y está menospreciado el boletus eritropus azulea al corte por oxidación cuando cortamos el boletus eritropus automáticamente su carne es amarilla y vira al color azul por un efecto de oxidación con el contacto con el oxígeno vale este tipo de boletus nace en bosques de todo tipo prefiere sobre todo la zona de coníferas, zona de pinos su época de aparición va desde finales de verano hasta finales de otoño lo podemos encontrar sobre los cálizos crece en zonas en grupos una de las particulares que tiene es que no se agusan no le ataca la larva de la mosca ningún tipo de larva es muy desconocido por la ignorancia es muy bien comestible siempre que sea cocinado y es algo tóxico en crudo pero es un excelente comestible comparado a comparado al boletus edulis, al boletus estivalis, alpinícola o al boleto negro, el aéreo es un excelente comestible su particular principal es su sombrero marrón oscuro su tronco reticulado rojizo y que crece en zonas de pinos y agrupados boletus eritropu un excelente comestible desprestigiado por ignorancia bien, seguimos ya vamos a meternos en los boletus que no son cometibles aquí tenemos al boletus impolutus este tipo de boletus suele crecer en zonas de encina, de castaño y de roble también en zonas de tilos y de alcornoques es una especie de termófila le gusta la alta temperatura para nacer suele nacer a finales de verano e inicio de otoño es algo, es comestible pero muy 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 mediocre no le aconsejo para nada que se coma de hecho hay que desechar su pie porque huele fatal el pie al cocinarlo huele a lejía y necesita suelos fértiles para poder reproducirse así que es comestible muy mediocre perdón y yo desaconsejería su consumo vale, particulares sombrero blancucino pie blancucino amarillento y limenio amarillento tirando después a verdoso cuando es adulto vale boletus impolutus vamos a ver el otro boletus aquí tenemos un boletus que sería el boletus calopus el boletus calopus es un boleto que es muy amargo le suelen decir también boletus amargo su época aparición va de verano a otoño suele reproducirse en zonas de roble, castaño, hayas y zonas de coníferas de pinos le gusta la zona montañosas con suelos pobres suele nacer en suelo árido y ácido no es comestible dado a su gran amargor diferencia al impolutus que su pie es amarillento en la base del sombrero y rojizo anaranjado a lo largo de todo su pie hacia la base del pie el impolutus es completamente amarillo especies no comestibles, boletus calopus otro boletus el boletus fragans el boletus fragans tiene un sabor que es bastante ácido por eso desaconsejamos su comestibilidad su comerlo su época de aparición va desde otoño hasta las primeras lluvias hacia principios de verano lo solemos encontrar en zonas de rehesas en zonas encinas, de roble y de alcornoque también lo podemos encontrar en zonas de castaños salen gregarios del mismo pie es decir que desde un mismo pie suelen aparecer 5 o 6 ejemplares o 2 o 3 azulea rápidamente al roce o al corte es un comestible muy mediocre y desaconsejamos su consumo dado que tiene un sabor bastante ácido y hay que descartarlo como comestible boletus fragans particulares su sombrero marrón claro la base con el pie la base del pie con el sombrero es amarillento igual que el color de limenio y abajo de la base del pie el color de marrón rojizo boletus fragans vale tenemos otros boletus luridus el boletus luridus suele nacer en primavera en verano y en otoño le gusta mucho le gusta mucho los bosques de cauducisolios es decir la zona sobre todo de conífera suele salir de todos los calcáreos neutros azulea el corte también y es tóxico en crudo es un comestible dudoso y se desaconseja su consumo una de las características de este boletus es que su pie es bastante largo y delgado en casi todos los ejemplares y está el pie está como reticulado alargado pero como semi manchado entre rojizo y marrón y un rojizo ocre como estáis viendo en la fotografía el sombrero es color amarillento claro rosado e incluso con tonos rojizos hay que descartarlo porque es comestible duoso y entre la duda a la basura otro boletus que es tóxico el boletus rodasantu boletus rodasantu boleto rosa y amarillo suele crecer a finales de verano y entre finales de verano y principios de otoño le gustan los claros de bosque de plantifolio vale se los hemos encontrado también en esta especie en claros en claros de praderas con hierba es una especie termófila que le gusta también la alta temperatura para que pueda reproducirse lo podemos encontrar solamente en suelos ácidos y una de sus características principales es el retículo rojo sobre el pie amarillo el pie de este boletus es completamente amarillo lo que pasa que tiene una retícula que es es preciosa de mirar de cerca porque tiene una retícula que es completamente rojiza sobre un fondo del pie amarillo y entonces cuando vemos la retícula de cerca impresiona porque esa retícula tan roja un rojo ocre sobre el pie amarillo es precioso de ver descartado el consumo ya que es bastante ácido y está considerado como como tóxico especie tóxica no comestible vale y un boletus que está catalogado como mortal y muy tóxico es el boletus satanás aquí tenemos el boletus satanás es una seta que la podemos encontrar en zonas de sombras húmedas umbrías en bosque de acodecifolios zonas de castaño roble arcos noques y madroños sobre todo zonas de madroños le gustan los suelos calizos desde finales de verano hasta principios de otoño huele muy mal una de sus principales características que huele muy mal y es una especie muy tóxica catalogada en algunos libros como mortal la diferencia con el boletus roda santu es que el sombrero tiene un sombrero color crema con tonos rojizos es roda santu y el el boletus satanás tiene un sombrero completamente blanco como estamos viendo en la fotografía el sombrero del boletus satanás completamente blanco crema sobre un pie rojizo amarillento y al corte azulea la diferencia con el boletus roda santu es que el sombrero que tiene color crema el roda santu tiene tonos rojizos y el boletus satanás no aquí vemos una fotografía del boletus satanás y vamos a ver otra fotografía del boletus satanás más cerca ay perdón he quitado la que no tenía que quitar aquí lo tenemos la parte de abajo es un tono rojizo ocre cobrizo el sombrero el pie lo estamos viendo que la base la base con el sombrero es un color más claro un anaranjado amarillento y ahí va hacia abajo hacia la base del pie con todo mucho más rojizo ocre el sombrero es completamente color blanco crema y tiene unos tonos como azulado celeste muy clarito la diferencia con el boletus roda santu es que el sombrero del roda santu es también del mismo color blanco crema pero tiene se ha picado tonos rojizos vale este es el famoso boletus satanás bueno y ahora que hemos visto los boletus que podemos contarnos comestibles en nuestro bosque y los boletus que podemos encontrarnos tóxicos hay mucho más boletus pero estos son los principales que nos podemos encontrar y los que creo que han sido conveniente de nombrarlos a todos estos vamos a os voy a informar un poco de de la aplicación de setamanía que tiene una herramienta que es bastante importante para los que nos iniciamos en el mundo de la seta incluso para los que estén en el mundo de la seta una herramienta muy importante para la identificación de ejemplares es una herramienta de clave ticotómica empezaríamos la herramienta que se utiliza empezamos automáticamente te pide que digas que como es la seta que quieres identificar si la seta tiene forma típica de paraguas con el pie sombrero cincular y aplanado o si la seta tiene forma sin forma típica que no tiene sombrero o que es irregular aquí eliges vale una vez que has dado una opción a otra te pregunta si si limenio de la seta que quieres identificar que tienes delante tiene agujas tiene agujas tiene tubos tiene pliegues o tiene láminas a esto lo que iba que con esta herramienta podemos identificar muchas especies y si sigues todos los pasos vas a dar seguramente con la especie justo con la que tienes delante vale una vez que tú eliges este tipo estas características esta opción automáticamente te va llevando a ser de paso y de preguntas que seguro te vas a dar con el género que tienes delante otra característica de la aplicación es que tiene más de 300 especies de setas catalogadas por orden alfabético si pincha por ejemplo en el género boletus tiene todo el género boletus completamente detallado y si pinchas en el en el género en el boletus que quieras ver de cada ficha pues te saldrá la ficha con el nombre que podemos encontrar en los distintos zonas de la península a la familia que pertenece a la subclase a la orden a la clase la descripción completa de todo de toda la seta curiosidades sobre ella con qué especie la podemos confundir y fotografías de distintos ángulos para que podamos identificar perfectamente la especie aquí tienes todas las características de la ficha ampliación de la fotografía y otra de las particulares que tiene también esta obligación es un chat a tiempo real en la que hay un montón de usuarios que te ayudarán a que tú subes una fotografía y te ayudarán a saber te dirán la especie que pertenece la especie que has subido tú en fotografía así que nada espero que haya gustado la clase que haya sido de vuestro interés recordad de suscribiros y dejad un comentario por favor del vídeo que nos viene bastante bien si os ha gustado si no os ha gustado si va todo bien que os parece que no os parece y bueno nos vemos la próxima clase dale al like me gusta si os ha gustado la clase suscribiros y venga nos vemos en la próxima clase venga se te me da felices vacaciones a los que no hayáis hecho vacaciones nos vemos un saludo